¿Cómo se siente defender la camiseta de Boca? Yo creo que se siente una gran responsabilidad y un gran orgullo. Es un club gigante en la cual al ponértela tenés que sentirte vos más gigante porque si no te pagas, si vos no te crees gigante, te pasan por arriba y no podés demostrar o depender lo que es realmente la camiseta. ¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol y cómo terminaste jugando en Boca? ¿Mi pasión por el fútbol? Y yo amo mucho el fútbol desde chiquita, miraba mucho a mis hermanos. Tengo hermanos más grandes a los cuales el mayor lo admiro un montón. Es el que me apoyó mucho en el deporte. Gracias a él puedo seguir con el deporte porque mamá no tenía la capacidad de pagarme el deporte entonces él se hizo cargo de todos mis gastos. Estaba dando clases un día en una colonia en la cual me puse a jugar el fútbol con los nenes y me vio un señor, el cual ahora es como mi padre de corazón, que se llama Jorge, que me vio así jugando el fútbol y me dijo si quería irme a prueba Boca. A todo esto mi mamá no me dejaba hacer fútbol porque decía que era un deporte de nenes. A mi mamá, yo fui a Boca más o menos a los 17 años, casi 18. Y bueno, fui a la prueba, hicimos todo ese día rápido para que me hagan el optomédico, todo. Y fui a la prueba y no hice ni 30 minutos de la prueba y me dijeron que me querían fichar. El fútbol está relacionado con los hombres y fue más hace 3 años más o menos que vos estás en Boca. Era como muy difícil entrar en un mundo donde son todos hombres. Están notando ya los cambios. Sí, sí, se cambió. Revolucionamos. Cambió muchísimo. Es más, a mí me pasó que tenía muchos amigos con los cuales jugaba al fútbol y me decían que era una marimacho, que era el otro por jugar al fútbol. Y ahora son todos esos los chicos que me cargaron, los que me siguen pidiéndome que salgan con ellos por favor, cosas así. Este último año hubo como un cambio respecto a nosotras, las mujeres. Sí. Y nuestra sociedad por suerte evolucionó. Y ustedes también generaron parte de ese cambio en este país gracias a jugar a la bombonera, ¿no? ¿Qué pasó después de jugar a la bombonera? Sabés que no sé qué pasó durante la bombonera. ¿Vieron los sueños? Sí. Se cumplen, ¿sí? Se hacen realidad. Y la realidad se tiene que hacer a virtualidad. Y eso depende de jugar y vamos a buscar. Vamos, 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 vamos. ¡Uno, dos, tres, Wokka! La mujer en sí ya está pisando mucho más fuerte y desde ese día como que se ve de otra manera el fútbol. No es un fútbol, ¿dónde puedo decir eso? Es fútbol masculino. Ahora es fútbol tanto para mujer, tanto para ahora. Todas nos mentalizamos en disfrutarlo, más que nada disfrutarlo porque era algo tan único y teníamos que hacer las cosas bien y era cuestión de disfrutarlo. Yo estaba nerviosa desde la tribuna. Es que claro, si vos estás nerviosa, imagínate estando de afuera de todo, pero si vos te ponés nerviosa no la disfrutás. La idea era disfrutarlo, sabíamos que era una cosa que tal vez no se vuelva a dar, entonces era disfrutarlo al máximo. Gabi, ¿cómo es tu rutina de todos los días? ¿A qué hora te levantás? ¿Tienes que te cuento de mi semana? A ver. Los lunes yo me levanto, entro a las 7 y 45 del trabajo, soy preceptora en ese trabajo, salgo a la 1, 1 y media, almuerzo a veces en el trabajo o me voy a almorzar a mi casa. De ahí me voy a Boca, de Boca entreno hasta las 5, 5 y media más o menos. De ahí voy a mi casa, me liendo algo, me voy a entrenar a boli. Esos son mis lunes, mis martes son un poco más complejos. Trabajo de 7 y 45 hasta la tarde, doy clases de fútbol después de que salgo de ese trabajo y después a la noche me voy a hacer futsal. Los miércoles son igual que los lunes, los jueves igual que los martes y los viernes también, también con competencia de bote. Después, ahora con el tema del profesionalismo, se supone que tengo que dejar los otros dos deportes. ¿Vos no tenés contrato hoy por hoy con Boca todavía? Todavía. Pero lo vas a empezar a tener, ¿fue a partir del partido que hicieron en la bombonera? Sí, ahí se dio el hincapié que se iba profesional en el fútbol turménico. Sabemos que tenés muy poco tiempo y que tus 15 minutos de relax donde venís a Divina Escensa nos diste esta nota. Así que te agradecemos un montón. Contanos si querés darle algún tip a las chicas porque contra todas las cosas que vienen diciendo de las chicas relacionadas con el fútbol, vos sos todo lo contrario. Sos hermosa, bomba, ya te dije, y aparte muy coqueta. ¿Qué estás haciendo acá? Acá me vengo a tratar absolutamente todo. Me vengo a medir a veces con los nutricionistas, vengo a verme el sistema de los dientes, soy muy hincha con los dientes. Entonces, vengo también por el tema de la piel. Me preocupo mucho y yo creo que tenemos que sacar eso de que las mujeres que hacen fútbol no se cuidan. Al contrario, yo soy una de las más hinchas en todo sentido porque me gusta estar siempre bien y el mejor lugar donde encontré para hacerme todo es acá. Bueno, muchísimas gracias. Ah, y bueno, te queremos hacer un regalo de parte de La Meta Paz Uno. Muchísimas gracias. Bueno, la remera de La Meta Paz Uno es edición especial para vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.